Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, repéndanos. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublao, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende Que bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende Depende Que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende 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 Que no has conocido a nadie, que te mese como yo Que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie Depende Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda Depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De según como se mire, todo depende De según como se mire, todo depende De según como se mire, todo depende Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastando lo dejé y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó, no me han querido hablar Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le robo información Cien mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Se fue Se fue